Mis queridos trujillanos, ya vamos en camino a mi adorado Trujillo. Hoy, miércoles, nos vemos a las 4 de la tarde en Sabanán, Mendoza. Hoy y mañana, jueves, en la mañana, a las 10 de la mañana, en Valera. Esta ciudad espectacular, donde tantas emociones hemos compartido juntos. Y mañana, jueves, en la tarde, a las 4 de la tarde, nos vemos en Trujillo Capital. Todo es la Venezuela de bien, la Venezuela decente. La que hoy estamos luchando juntos, abrazándonos, avanzando de cara al 28 de julio. Esa Venezuela que queremos vivir con dignidad, con justicia, con libertad. Y por supuesto, con nuestros niños, nuestros hijos de vuelta, en nuestras casas. Por eso, hoy, con más fuerza que nunca, organizándonos nuestros comanditos en la plataforma 600K, con tu bandera en la mano, nos vemos en Trujillo. Los quiero muchísimo. Porque de verdad, se nota lo que aquí sufre tu muerte. Vamos a estudiar, vamos a crecer, con la bestia en el mañana y aprendiendo de ayer. Vamos a ganar, vamos a vencer. Así que vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Por la familia unida, por Venezuela, nuestra tierra es la única opción. Vamos todos con orgullo, vamos todos. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Eres libertad! ¡Eres democracia! ¡Eres el futuro de la escuela para Estados Unidos! ¡No somos violistas! ¡No podemos ser violistas! ¡No hay otra vida! ¡Vas a ser presidenta! ¡Libera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.